Con su cañón de futuro, iba matando a canallas, con su cañón de futuro. La herencia de los cuchillos no viene de la Segovia, señor. Los perros ladran. Usted es ser hija de Pedrón. Soy la hija del general Pedro Altramirano, gringo hijo de la gran puta. En su tapesco hay cápsulas vacías y flores rojas, señor. Cárcel de Tipitapa, agosto de 1977. ¿Usted, comandante, cuántos años estuvo en la cárcel? Un total de unos seis años aproximadamente. La primera ocasión fue cuando mataron a Anastasio Somoza García, el padre de la dinastía somocista. Estuve dos años y medio. Fui condenado a cinco años de cárcel, de los cuales estuve la mitad. La segunda ocasión fue cuando me capturaron en plena clandestinidad y me condenaron a 180 años de cárcel. Pasé nueve meses encapuchado, esposado y torturado, con el fin de que yo dijera la ubicación donde estaban mis compañeros. Yo sabía dónde estaba el principal jefe de la Revolución Sandinista, Carlos Fonseca. No fue sino años después que me di cuenta de que Carlos Fonseca había ordenado que nadie se moviera, ni él, inclusive, de los lugares donde estaban refugiados, teniendo la certeza absoluta de que yo no le diría al enemigo el lugar de su refugio. Si tengo que explicar cuál es la satisfacción más grande de mi vida, creo que es esa la confianza que Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista, tuvo en este humilde revolucionarismo. En tu segundo cumpleaños, tu padre recuerda el escalofrío, el momento de amor en que decidió junto a tu madre traerte a la vida. Esto quiere decir que no te anunciaron las barajas, que no naciste por un error de las manecillas, por la impresión del arrullo. No olvido el día en que todo comenzó. Tu madre y yo compartimos en una noche tibia de agosto la emoción, el tabernáculo, estábamos seguros del milagro. Después, cuando te hiciste olas dentro del cuerpo de tu madre, estuvimos alertas para disfrutar el susurro de tus manos. El día que naciste, 12 de abril de 1975, quisieron asesinarme, pero estaba tan protegido que no hubo lugar para la muerte. Cuando triunfa la revolución, yo estoy en la ciudad conquistada por los revolucionarios, la ciudad de León, junto con la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y el 20 de julio llegamos a Managua. Cometí el error, creo, un error dulce como un caramelo de bajarme en medio de la multitud y el 20 de julio, que fue el día que llegamos a Managua, estuve a punto de perecer arrollado por el cariño, por el amor del pueblo de Nicaragua, que me dio la impresión en un determinado momento que querían arrancarme a pedazos como buscándome el corazón. Yo creo que la fe y la confianza del pueblo era lo que más conmovía. Pero no sólo eso, sino sentirse dueño con dueño de Nicaragua. haber conquistado la dignidad que nunca había existido en Nicaragua. Haber conquistado para siempre, creo, la liberación nacional de nuestro país. siempre recordábamos el amor intransigente de Sandino por la soberanía nacional y ese día resucitó en medio de aquella multitud impresionante esa soberanía con la que soñó Sandino. Siempre que se hace una historia se abre de un viejo o de un niño de sí pero mi historia es difícil no voy a hablarle de un hombre con él para la historia de un ser de otro mundo de un animal de galaxia La Cruzada Nacional de Alfabetización redujo el analfabetismo en Nicaragua que era tan grande como lo es en casi todos los países de América Latina excepto Cuba de más del 50% a cerca del 12% Otro logro importante fue la universalizar la salud del pueblo la atención de la salud del pueblo lo que se ha llamado logro que yo creo que fue un error haber bajado los precios del transporte de los productos básicos de las comunicaciones haber otorgado préstamos irrecuperables haber dilapidado los recursos iniciales en reflejar una normalidad aparente del país creo que más bien esos recursos debieron de haber sido una semilla para que diera sus frutos económicos en otro momento pero bien quisimos y lo logramos despertar la confianza entre los trabajadores en amplias capas del campesinado cometiendo el error tal vez de no distribuir en el momento oportuno las tierras por las que estaban hambrientos los campesinos ese error lo se enmendó después no en los términos en que debió de haberse hecho y quizás este fue uno de los errores también de la revolución popular sandinista si te enfrentas dulce y colérica a las injusticias entonces el momento en que tu madre y yo fuimos un solo cuerpo para iniciar tu vida tendrá sentido se justificará la luz que quisimos encender la guerra estaba prevista nosotros sabíamos que las clases desalojadas del poder y el imperialismo no se iban a resignar a perderlo y es la aplicación de un análisis simple ¿no? elemental de carácter histórico de que existiría una contrarrevolución y que esta utilizaría la violencia para recuperar el poder lo que ocurrió fue que esto coincidió con la llegada a la presidencia de los Estados Unidos del señor Reagan entonces al proceso natural de enfrentamiento con el imperialismo y con las clases desalojadas del poder se unió el odio visceral del señor Reagan contra Nicaragua contra los nicaragüenses y contra la revolución este hecho significó una guerra de proporciones inauditas porque la confrontación que prevíamos era de otra naturaleza menos agresiva menos voluminosa hay que recordar que aquí se formó un ejército contra revolucionario más grande mejor armado mejor adistrado que la Guardia Nacional de Somoza e incluso previmos la perspectiva de una posible intervención directa de los Estados Unidos en Nicaragua que por una serie de circunstancias ajenas a la voluntad del señor Reagan no se produjo poco después de la invasión criminal agrenada se planteó de una manera seria una invasión a Nicaragua y llegó un momento en que la hora cero se acercaba pero por circunstancias digo como la caída del avión donde iba un piloto mercenario conocido como Hassanfut y otros factores contribuyeron a que esta invasión no se produjera pero todo el odio de Reagan se transformó en recursos militares para incrementar la contrarrevolución en proporciones mayores de las previstas de tal modo que tuvimos que canalizar nuestras energías nuestros esfuerzos tuvimos que hacer uso de la mayor parte de los recursos o de los escasos recursos que tiene este país para enfrentar a la contrarrevolución y defender la soberanía de Nicaragua esto a su vez condujo a una situación económica dificilísima que fue conduciendo a la pobreza a la a nos obligó a tomar medidas económicas muy severas que afectaron la economía popular que a la postre condujo un debilitamiento de la confianza del pueblo de Nicaragua hacia la revolución creo que la votación del 25 de febrero no es ajena a este hecho además de otros factores que contribuyeron a esta transitoria derrota electoral solamente cumpliendo plenamente con los acuerdos firmados el 19 de abril del presente año los contras estarán contribuyendo al paz ¡Aprende! ¡El pueblo no se vende! ¡Violeta! ¡Aprende! ¡El pueblo no se vende! Comandante Ortega ¿y qué pasa si no desmoviliza la contra? Bueno tendremos que pelear con la contra todos la contra tiene que desmovilizarse Le debo una canción a una bala a un proyectil que debió esperarme en una celda Le debo una canción que me espera El primero de mayo del año 1990 la dirección nacional del FSLN convoca a todos los nicaragüenses a la movilización nacional para el desarme de la contra en una batalla por la paz en la que debemos comprometernos hasta las últimas consecuencias Ya tenía temores lo confieso ahora por varios elementos de juicio de que era posible perder las elecciones decidimos que si se confirmaba esa tendencia deberíamos de reconocer sin ninguna reserva y sin subterfugio que el pueblo de Nicaragua había decidido intentar otro camino una variante distinta a la que ofrecía el Frente Sandinista de Liberación Nacional empezamos a analizar en ese instante cuáles habían sido las causas no nos atrevimos a profundizar en ellas pero si estuvimos claros de que el pueblo de Nicaragua había extraviado la brújula buscando la paz y el bienestar económico Sandino sigue vivo la revolución no ha muerto seguimos adelante bajo la sombra protectora de Sandino que seguirá vigilando los pasos de la revolución que es un proceso permanente vivo dinámico dinámico aún que el Frente Sandinista se encuentre en la oposición no hay duda que la obra de sus muertes es una categoría en sí mismo la tierna renuncia de los breves incendios aprendimos Che que se puede ser el caballero andante el que llegó como un rey victorioso el dulce vagabundo ocupado a tiempo completo en resolver fantasías la dirección nacional pura lealtad a esta Nicaragua llena de patria libre ¡Ajá! aprendimos comandante que nadie puede consolarnos porque quienes nos pueden consolar necesitan consuelo y porque al fin y al cabo lo que necesitamos es otra cosa como matar la muerte como revivir la vida como carajo yo tenía previsto si ganaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional serios descontentos alrededor de este fenómeno y este descontento que le hubiese tocado el Frente Sandinista también le va a tocar al gobierno de la señora Chamorro ¿Qué preveo? Tremendos conflictos sociales eh... huelgas ¿Quién sabe qué? No se sabe con exactitud qué puede ocurrir en Nicaragua sí procuraremos que los problemas se resuelvan eh... sin conflictos sangrientos no haremos nosotros nuestro aporte para evitar eh... un enfrentamiento que convierta a Nicaragua en un lago de sangre ¿Y para América Latina el futuro de América Latina? Explosivo este es un volcán en proceso de erupción la lava derretida se está almacenando en las entrañas de este continente no sabemos qué va a ocurrir en el Perú por ejemplo no sabemos lo que va a ocurrir en Argentina no sabemos lo que va a ocurrir en Chile no sabemos lo que va a ocurrir en el Brasil donde todo hace indicar que es el país más fuerte desde el punto de vista de las posiciones revolucionarias en el continente latinoamericano no sabemos lo que va a ocurrir en México yo he conversado con importantes dirigentes mexicanos que tampoco saben lo que va a ocurrir México una ciudad de 20 millones de habitantes rodeado por una periferia de unos cuantos millones de miserables ojalá no ocurra locoatombe que se prevé no del smog o de los terremotos sino de la invasión de los miserables sobre las amplias avenidas de insurgentes en la ciudad de México este es un continente imprevisible pero también previsible ¿y El Salvador? si Nicaragua venció El Salvador vencerá y comprendió que la guerra era la paz del futuro creo que las alegrías artificiales de quienes derribando muros de cemento creen que han derribado la conciencia de los pueblos están equivocados cuando en fecha reciente hace ya algunos meses hablaba con Fidel Castro el dirigente más elevado de mayor estatura moral de mayor credibilidad a mi juicio que ha producido la humanidad en los últimos tiempos yo le decía que se convirtiera en un portavoz del optimismo de la confianza de los pueblos del mundo que no tienen derecho a perder la fe en su futuro los explotados de América Latina van a dar sorpresas mucho más grandes que las que se han producido en los últimos tiempos en la Europa del Este y en el mundo entero el hecho de que en Nicaragua el Frente Sandinista por ejemplo haya perdido las elecciones o de que se han producido cambios políticos al parecer irreversibles en algunos países europeos no significan ninguna otra cosa que no sea el preludio de otros cambios mucho más vitales para el género humano pero cambios en un sentido positivo yo creo que el hombre va a recuperarse a sí mismo y que las campanas que algún día sonaron para anunciar el nacimiento de las revoluciones siguen intactas y van a sonar de nuevo las campanas y van a nacer una vez más las flores rojas de las ideas revolucionarias le debo una canción a lo imposible a la mujer a la estrella al sueño que nos lanza le debo una canción indescriptible como una vela inflamada el viento de esperanza de la mujer de la mujer de la mujer de la mujer